Y la música es una de las expresiones humanas más antiguas. ¿Cómo se desarrolló en nuestro país? En el Perú es producto de muchas culturas, desde los incas, después con la venida de los españoles, de diferentes tipos de inmigrantes. La música precolombina es percusión y vientos. O sea, ese es el color. La música para estos grupos, para estos colectivos, para esta gente, eran parte de la vida diaria. La música en el Perú. Tiempo después, con la conducción de Lucía de Altaos y Juan Luis Orrego. Este viernes a las 11 de la noche, solo por TV Perú, mucho más que ver.